El mensaje va para aquellas personas que como yo tenemos que estar en casa. Estos días han sido y están siendo muy difíciles, pero todos juntos podemos. Por eso no tenemos que perder nunca ni la energía, ni la positividad, ni la ilusión, ni la esperanza, ni las ganas de vivir. Por eso ahora que tenemos un poquito más de tiempo vamos a dedicarse a aquellas cosas a las que nos gustaban hacer pero no teníamos tiempo o aquellas cosas a las que no nos apetece hacer. Por eso un besazo muy fuerte y abrazos para todos y sobre todo quedaros en casa.